Bien amigos, pues bueno, nos venimos de carrerita, estábamos ya en el Teatro del Pueblo y nuevamente un incendio en Jiquilpan, gracias a protección civil, a la policía, seguridad pública y pues rápido están tratando de sofocar, de ver, de revisar. Bien, nos encontramos en la calle Ignacio Ramírez y bueno, las unidades de bomberos pues llegan, llegan rápido a ver qué es lo que está pasando, van a revisar, vamos a cambiarnos para ver el olor, están pues revisando de dónde podría ser, de podría ser el, el conato de, de incendio y pues ya están revisando y obviamente pues si no es muy grande con extinguidores pero hoy pues bueno, gracias a la rápida actuación, como siempre que llegan, híjole, volando los bomberos de Jiquilpan rápido, 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 reconocemos esa, esa labor, me ganaron corriendo, imagínate. Entonces, este, ellos entraron acá por la parte de, de la gasolinera vieja y al parecer este, al interior de uno, de uno de estos domicilios ya están controlando la situación al parecer ya está quedando controlada, alcanzamos todavía a percibir mucho humo de aquel lado ya, este, pues ha quedado controlada la situación al parecer, ya no vemos más humo, solamente se percibe el fuerte olor y pues rápido con los extintores, dependiendo el tipo de incendio, dependiendo el tipo de, de fuego pues rápido, este, lo pueden, lo pueden atender. ¿Ustedes lo apagaron? A ver, platícame un poquito qué pasó. ¿Qué pasó? Se estaba quemando ya un sillón, como que hubo un corto y se estaba quemando un sillón ahí arriba. ¿Y alcanzaron a llegar a apagar? Sí, miramos el humo. ¿Cómo le hicieron? ¿Para treparse? No pues, para allá atrás. Ah, hasta atrás. Sí, está un balcón allá atrás. Órale. Y fue los, allá, allá tienen una sala. ¿Los aventamos sin pensar? Tienen una, una barra pues allá atrás los señores. Unos, unos héroes anónimos y bueno, mientras le hablaban a bomberos y ya, alcanzaban a llegar, llegaban más rápido. Sí. Pues bueno, ahí están nuestros amigos de la peluquería. Ah, ¿cómo se llama la peluquería? La barbería del Salta. ¿Barbería qué? Salta. Salta, Salta, ¿por qué Salta? Porque saltan, ¿o qué? Así nomás, ah, el Salta. Pues bueno, ahí están los muchachos, ya protección civil por rápido también que llegó. Y desde luego el director también, siempre atendiendo al doctor, este, rápido esta atención. ¿Alcanzaron a ver el humo? ¿Salía por la ventana entonces? No, está largo. ¿Qué pasa? Está muy larga la... Se acercaron de otra casa, de un lado. Miraron que estaba el humo y ya fue cuando le hablaron a los señores. Viven acá del Antito. Ah, ok. Se acababan de salir y le hablaron y abrieron y fue cuando nos dijeron, pásense para que nos salgan. Ah, entonces ustedes alcanzaron ahí. ¿Con qué lo apagaron? A puros botes de agua. Botes de agua. Ahí estaba la pila cerquita, lo bueno. Ah, bueno, lo bueno que alcanzaron entonces a pagarla y desde luego, pues ahora sí que los héroes anónimos de nuestros amigos de la barbería El Salta y pues bueno, también rápida actuación de bomberos, aún si se hubiera provocado todavía más el conato. Cuando llegamos todavía olía mucho, mucho humo y ahí traen los extintores que son los que primero llegan bajando y pues valoran el incendio y rápido, rápida la intervención. Pues hoy una tensión más, un incidente más y desde luego cuando escuches la sirena de bomberos, pues de alguna manera hay que darle chance, hay que abrillarnos un poquito y hoy pues ya atendido aquí en el domicilio de la Ignacio Ramírez 167. Este incendio que afortunadamente pues no pasó a mayores, pudo controlarse y desde luego pues seguiremos buscando que estos camiones se queden en la ciudad por la necesidad tan apremiante que es de tener estos vehículos. Y bueno, nada más nos enteramos, vimos a los bomberos, pero bueno, qué bueno que los amigos de la barbería alcanzaron ya a sofocar en parte. El olor de este lado pues es muy fuerte, desde luego nuestros amigos de tránsito, de seguridad pública, pues atendiendo esta situación y reconocemos esa labor de bomberos. Sabemos que con estos vehículos muy acertado, muy acertado y hay que buscar tenerlos porque solamente están en comodato, es decir, después de tres años y si no se renueva esa parte, pues se regresarán. Así que pues ahí está un sillón, un corto, un incendio y ya rápido se pudo sofocar. Desde luego que cuando llegamos todavía había mucho humo porque ventilaron, entonces fue el humo que salió de adentro todavía de la casa, por eso veíamos tanto humo. Pero bueno, qué rápido, qué bueno y qué rápido que pudieron atender los vecinos, los vecinos, los de la barbería Salta, el Salta. Y desde luego pues rápida intervención de nuestros amigos de bomberos, ya se ha acabado la maniobra, se ha acabado esta parte y pues a seguir a la expectativa, a seguir a la espera. Desde luego que qué bueno que los tenemos, pero ojalá no los estemos ocupando tan seguido como se ha estado presentando y como se los hemos estado transmitiendo. Así que amigos, pues ahí está ya esta parte. Este camión tiene una vuelta muy, muy tosca, muy, muy grande. Es muy difícil dar las vueltas en las calles pequeñas. Entonces pues tiene que buscar una avenida grande para poder maniobrar y para poder dar la vuelta. Por eso la otra unidad, la de ataque rápido que se le conoce, la Cheyenne. Y pues bueno, mira todo lo que tiene que hacer, toda la maniobra para poder dar la vuelta. Desde luego gracias a nuestros amigos de tránsito, de seguridad pública, todo el operativo vial que se ha diseñado para la feria. Y pues rápido, rápido cerraron también la circulación. Así que pues hoy una emergencia más, una atención más. Saludos, buenas noches. Ojalá que ya no los ocupemos. Qué bueno que estén, pero tendremos que seguir buscando que estos camiones se queden en la ciudad o por lo menos tener unos similares. Así que pues gracias, gracias amigos por la atención, por estarnos acompañando, por estar viendo el video. Afortunadamente pues bueno, solo el susto. Pero ellos igual sin importar quién sean, están listos para ayudar. Felicidades a los bomberos y en este caso también a nuestros amigos de la barbería que afortunadamente, por bendición de Dios, estaban enfrente y alcanzaron a poder contender el fuego. Y pues ya solamente bomberos a venir a matar los remanentes de ese incendio. Así que saludos a todos amigos. Tu amigo y servidor Carlos Flores desde Jiquilpan, Michoacán, en la calle Ignacio Ramírez. Justo enfrente de lo que fue la alberca Iván. Y esto es a lo que me refiero del camión. Mira, es un camión donde la vuelta es muy amplia, donde le va a costar mucho trabajo pasarte en el carro. Hay que tratar de orillarnos lo más posible. Y si lo ves, pues hay que orillarse amigos. Es lo que nos ha pedido por ahí el director que estemos difundiendo, que nos orillemos, que tengamos un poquito más de cultura avial. Porque el camión le cuesta mucho trabajo dar vuelta. Mira cuántas vueltas tiene que dar para poderse dar la vuelta. Así que ojalá nos ayudes tú que nos estás viendo en este video. Tu amigo y servidor Carlos Flores desde Jiquilpan, Michoacán. No te desconectes, activa la campanita de notificaciones. Aún tenemos más información desde Jiquilpan. Vámonos, hasta la próxima. Bueno, desde Jiquilpan y desde varias puertas de Michoacán que cada vez estamos transmitiendo de más lugares. Saludos a todos. Vámonos. ض travaille. Vámonos. Vámonos.